Nuestra comprensión de las necesidades de los demás, de los problemas con los que tienen que lidiar cada día y de las dificultades que otros atraviesan parece ser muy limitada. Desgraciadamente, existe mucha gente a quienes no interesa el bienestar de los demás. Esta historia, en cambio, trata de comprensión, fraternidad y tolerancia. Russell Lechman es un orador profesional que tiene autismo. Él encontró apoyo cuando más lo necesitaba en David, un trabajador del aeropuerto. El vuelo de Russell se había retrasado más de una vez. Estaba vulnerable, estresado y agobiado. Terminó colapsando y en llanto, pero apenas unos segundos después un hombre se encontraba a su lado para ofrecerle su ayuda. Se trataba de David, un trabajador de la aerolínea American Airlines. Lechman narró lo sucedido en una publicación en su página de Facebook. Este es David. Él trabaja para American Airlines. Nunca olvidaré a este hombre mientras viva. Después de que me retrasaron mi vuelo y de haber perdido mi conexión por segunda vez en dos días, caí en el peor colapso de mi vida. Mientras estaba en el aeropuerto internacional de Reno, Tahu, él me encontró acurrucado detrás de un mostrador de boletos vacío. Yo estaba llorando, balanceándome hacia atrás y hacia adelante, mientras mis músculos se contraían a un ritmo muy rápido. Estaba sudando excesivamente. Estaba hiperventilando mientras mi cuerpo temblaba de miedo. David se acercó con calma hacia mí y con la mayor compasión. Me preguntó qué andaba mal. Yo apenas pude decir unas palabras. Creo que murmuré. No sé. No puedo pensar. Tengo autismo. Él se agachó a mi lado y me hizo saber que todavía existía una manera de llegar a Cincinnati a última hora de la noche, lo cual me permitiría dar mi discurso al día siguiente. Durante un tormento mental indescriptible y de gran angustia, este hombre me mostró compasión. Este hombre me mostró que le importaba. Demonios. Incluso se ofreció a comprarme una rebanada de pizza para el almuerzo. David se ofreció a reorientar mi vuelo y me dio tiempo para pensarlo, porque le dije que tenía miedo de que mis síntomas aumentaran abordando otro vuelo, es decir, en un espacio cerrado y pequeño, lleno de grandes cantidades de estímulos. Después de unos 10 minutos, David se acercó de nuevo, esta vez acompañado por el piloto del avión que tenía la opción de abordar. David había avisado al piloto, junto con toda la tripulación, acerca de mi situación y, además, se encargó de limpiar toda una fila de asientos para que yo pudiera tener más espacio durante el vuelo. El piloto también fue increíblemente amable, recordándome que lo que estaba experimentando solo agregaba validez al mensaje que yo difundía, a las vidas que toco. Terminé decidiendo que sí abordaría el vuelo. Yo fui el primero en subir y David entró en el avión conmigo. Me presentó al equipo de vuelo uno por uno. Yo todavía estaba temblando y llorando, pero esta vez lloraba lágrimas de agradecimiento. Si no hubiera sido por David, jamás habría subido ese avión. Esta publicación no tiene que ver con el autismo. Se trata de hacer lo correcto, de ser una buena persona, sobre aceptar a otros y extender tu mano a quien lo necesita, incluso si es un completo desconocido. Todos y cada uno de nosotros somos miembros de la sociedad y es nuestra obligación como miembros apoyarnos unos a otros, especialmente durante el momento de necesidad de un individuo. Muestra de que estás hecho, que sí te importe, estar por encima de todos los combates y discusiones, sé valiente y abre tu corazón. Cumple con tus deberes morales como ser humano. Sé como David. Historias como esta nos regresan la fe en la humanidad, en que las personas buenas somos más y en que la solidaridad, la bondad y la entrega sin buscar nada a cambio aún existe. Si te ha gustado esta historia, recuerda compartirla con amigos y familiares y suscríbete a nuestro canal. Instagram. Descubre aquí otras de nuestras increíbles historias de vida.